Buenas tardes, esto es el stand de Bicehugel, que son unas guitarras que son muy peculiares como verán todos, o sea, podrán ver. Yo primero explicaré un poquito la filosofía nuestra y luego pues lo dejaré con Mike, que vale la pena, más que que hable yo. Vamos a ver, las guitarras nuestras, aquí tenemos una guitarra que es muy especial porque está fresada totalmente, o sea, es decir, que no lleva cola. Solamente lleva encolado lo que es la tapa superior, pero la parte interior no. Por dentro lleva una serie de reflectores con un diafragma que está situado debajo del puente. Y estos reflectores, que son la misma filosofía de los bafers reflex, que antes llevaban los disipadores de los graves en los laterales, de los propios altavoces, disipa aire además, reparte el sonido a través de la tapa y entonces cuando yo toco la cuerda, expele aire y el aire se desplaza por dentro de la caja y llega aquí arriba. Al llegar aquí arriba nosotros lo que podemos hacer es cerrar o abrir. Si el aire sale, la cuerda no es presionada, se comporta de una manera. Si cierro, el aire queda dentro, presiona el diafragma y se comporta de otra manera. Como todas las guitarras, Baisehugel lleva los mástiles, ese es el compuesto de grafito, reside, bueno, olifeno wood, con alma de titanio y acero. Con lo cual, se puede ajustar la guitarra a necesidad por la acción, por el tipo de color que se utilice, por la afinación, pero siempre se mantiene, no se altera. Las cejillas todas son, como se dice, compensadas porque siempre tenemos problemas con la afinación de la tercera y los puentes son de grafito y de titanio. Son instrumentos que llevan dos diafragmas, uno por delante y otro por detrás y se pueden quitar tantas veces como se quieran los másteres en ningún tipo de problema. En este caso, incluso podemos cambiar las pastillas cambiando el sistema de diafragma, de soporte, por decirlo de alguna forma, de marco. Y simplemente cambiando el marco, podemos cambiar las pastillas sin necesidad de soldar, porque lleva dentro un tipo de conector. En todos los casos, se puede cambiar la fase, poder bobina simple y bobina doble. Y todos los clavijeros no necesitan ser enroscados, simplemente se gira arriba lo que es el tornillo y ya está, ya está puesta la cuerda y no se va para nada la afinación. Bueno, yo creo que lo mejor ahora es dejarlos con Mike, que lo dirá mejor tocando. Gracias. 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 Gracias.